Este sábado 26 de marzo a las 23 horas y 28 minutos se registró un sismo de magnitud 6.0 en Esmeraldas, según el reporte del Instituto Geofísico del Ecuador. Las réplicas continuaron y el temblor se sintió en varias ciudades del país. En Santo Domingo no se registraron daños mayores, por lo que el personal de esa ciudad viajó hasta la provincia afectada para brindar apoyo y ayuda humanitaria. Santo Domingo también logró sentirlo de manera moderada. Inmediatamente el Cuerpo de Bomberos a través del ECO 911 hizo una verificación en sitio, todavía no encontrándose al momento estructuras colapsadas ni nada por el estilo. Lo que sí, por pedido del Servicio de Gestión de Riesgos, hemos enviado apoyo logístico y evaluadores a la zona de Esmeraldas. De acuerdo a los especialistas en el tema, lo más recomendable es salir de los hogares a zonas como parques del sector o en caso de no alcanzar a salir, refugiarse en las mesas fuertes que puedan soportar el daño de una vivienda, de darse el caso. Otro de los puntos claves son las columnas, donde pueden ubicarse en una de ellas de posición fetal y así mantenerse resguardados. Lo más aconsejable es agacharse, cubrirse, protegerse y buscar un lugar seguro dentro de la vivienda, ya sea debajo de una mesa lo suficientemente robusta que pueda soportar en el peor de los casos un colapso de la vivienda. Este 16 de abril se cumplen seis años del terremoto, cuyo epicentro fue Pedernales y cobró la vida de muchas personas. Con el paso de los años, la población luce más tranquila. La noche del sábado hubo quienes alcanzaron a salir y quienes no sintieron el movimiento telúrico. Se enteraron hasta el otro día. No, yo estaba durmiendo cuando el temblor, se sintió el temblor y ya no pasó nada malo porque yo vivo en una planta, vivo bajo y solo se sintió el movimiento que fue duro. Ecuador es un país multiamenazas, siempre estará sujeto a estos movimientos tectónicos, por eso es recomendable que las familias tengan un plan de contingencia que incluye una mochila de seguridad con ropa, linterna y alimentos no perecibles. Lo más importante es mantener la calma y aprender a vivir prevenidos.